No, sino también cumple años el señor Chayanne. Sí, Chayanne cumple 55 años. Ese hombre que nos enamoró, ese hombre que nos hizo bailar lento, prender encendedores y también bailar. Ahí lo tenemos a Chayanne, está cumpliendo años. Héctor es productor general, no digas productor ejecutivo, porque dijiste ejecutivo, es productor general. Ah, está bien, pero Héctor hace. Hace el pasito de Chayanne. Baila, vos decís que baila este tema, el primero que vamos a poner para bailar con Chayanne, que es, por supuesto, Provócame. Así en este momento, boom, boom, así se llama el tema que vamos a bailar ahora. Estuvo en Chile. Solo traigo mi ritmo, que convierta en la noche buena para bailar. Si vas haciendo el juego es la maquillaje. Esto se pega de escribillo, porque ustedes me parecen que no lo conozco. Es el festival de Chilapardequea. El festival de Viña, exactamente. ¿Estuviste ese año en Viña? No, no, pero me di cuenta por el logo. Inteligente. Es una de las tuyos, ¿sabes? Vamos a seguir. Pues esperamos, a ver. Vamos a seguir. ¿Te enojaste? No, es que... Te enojaste. No, que decí con quién te enojaste. Decilo. Con quién te enojaste, que da el nombre. No, quiero... Te hace mal, te quedo guardado. ¿Quién fue? ¿Gaspar, el Kili o el Cala? Con nadie. Con nadie. Sí, lo quiere decir. Con nadie. Que lo diga. Con nadie. Con nadie. Vamos a escuchar este tema, que es un temón, que es de Bum Bum a Baila Baila. Yo lo voy a grabar. No me preguntes, tú sabes lo que quiero. Yo me desespero si no toca mi son. Tú me conoces, yo no digo mentiras. Mira, dame mi guajira y yo me pongo sabrosón. Mi guajira es lo que baila mi gente. Caliente, yo lo que quiero es sabor. Mi guajira, mi alma, mi cuerpo y mi mente. Esto para mí que lo grabó en las toninas. No, es puro Puerto Rico, escúchame. Mirá lo que es esa arena. Espectacular. Espectacular. ¿Y se acuerdan que hizo una película, Chayanne? ¿Una película? Una película. Hablamos de 1998. Hizo Baila conmigo. ¿Una bien nacida? Es una música. Esa viene de la música. Es la coreografía. Yo competo profesionalmente en las danzas latinas. Soy latina, pero nunca he visto una danza latina que se ve así. Cuidado. El bailarín latino en Estados Unidos va bien para las películas. Siempre. Así que estuvo. Fuimos bailando. Hitazos. Hablamos de la novela también. Que Andrea no nos quiere contar. No, no. No quiere decir todo lo que sabe. No quiere darnos detalles. Cubosos detalles. Cubosos detalles. Y acá la película Baila conmigo, de 1998. Chayanne, en los 90, para mí, los mejores temas son de los 90. Pero la verdad es que sigue vigente hasta la actualidad. Y ya te estamos esperando de nuevo. Ahora, igual... Bueno, no. Hoy es el cumpleaños. No voy a ser mala onda. ¿Por qué? ¿Cómo? No, pero si me das elegir... Si me das elegir... ¿Entre qué? ¿Entre puertorriqueños? Entre Ricky Martin y Chayanne. Vos decís porque son del mismo país. Ricky Martin. ¿Y por qué no hacer un festival Puerto Rico-Buenos Aires? Y que venga Residente, que venga Ricky Martin. Ah, bueno. Eso está buenísimo. Sí. Son muy queridos los dos. ¡Oh! Y los dos tuvieron carrera internacional. Lo que pasa es que la de Ricky Martin fue... Sobre todo... Sobre todo en Estados Unidos. Yo no sé si Chayanne tuvo la importancia que tuvo Ricky en Estados Unidos. Ricky es amigo. Es que como... Es casi de acá. Casi de acá. Casi de acá. Cuando a nosotros nos cae bien alguien, queremos que sea argentino. No, a Ricky Martin lo queremos mucho. Y después de haber actuado con Elena Roger, es más grande. Ah, también. Bueno, claro. Le damos el DNI. Pero es verdad que en el tiempo que Chayanne estuvo acá en Argentina, la rompió. Sí, la rompió, la rompió. Y le deseamos un feliz cumple. ¿Cuánto dijiste? ¿Cincuenta y...? Cincuenta y cinco. Cincuenta y cinco. Bien. Bien. No sé qué es el cincuenta y cinco en el horóscopo. El cincuenta y cinco es vos que jugás mucho a la Quiñela. Te lo averiguo para mañana. Te lo averiguo para mañana. Para saber. A ver, lo voy a buscar. El cincuenta y cinco. Kili. Por favor. No escuches. Y el cincuenta y siete que es el cumpleaños de Héctor, ¿no? Señores y señores, estamos terminando este programa del día de hoy. Por supuesto, tuvimos un programón, chicos. Un programón, sí. Fuimos a México. No, estamos charlando. No me toques el timbre cuando estamos charlando. Los gallegos, ¿puede ser? Los gallegos, puede ser. Los gallegos. ¿Y el cincuenta y siete? Los gallegos. ¿Y el cincuenta y siete? El primero de Héctor. Por abajo, dice. ¿Dónde estás? ¿En la Quiñela de dónde? ¿De dónde estás, Taché? En la Quiñela de Tokio. ¿No es igual en todo el mundo la Quiñela? Sí, la Quiñela no es. ¿Es el cincuenta y siete? ¿El cincuenta y siete qué es? ¿El jorobado o qué? El jorobado. ¿Qué dijiste? No, porque el traductor pone cualquier cosa. ¿El jorobado? ¿El jorobado o qué? El jorobado de Notre Dame. ¿El cincuenta y cinco? La música, chicos. La música. Cierra perfecto el programa. Ah, perfecto. Perfecto. El cincuenta y cinco. ¿Es la música y es el convenio de Cheyenne? ¿Ya está? Ya está. Llamen a doble, cerramen a ocho. Y nosotros, señoras y señores, nos vemos mañana. A ver. ¡Bum, bum! Mañana a las catorce, por supuesto, en esto que se llama Como Andrea.